No podemos administrar medicamentos que están ahí, lo administran los médicos en un área de hospital. ¿Ustedes se quieren llevar en el hospital? Para una valoración médica. Aquí vamos a estar nosotros, no te preocupes, primero tu saludo, amigo. Primero tu saludo, eh. Ok, cualquier cosa que usted... Sí, no te preocupes por eso, eh. Aquí vamos a estar nosotros, el caño aquí. Y va, ese cuento.